Bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, pues tengo el gusto de hacer la presentación de mi amigo Enrique, al que tuve como discípulo en tiempos idos. Bueno, pues Enrique nació en un pueblo pequeño de Salamanca, no muy conocido, pero sí famoso por la industria del jamón ibérico, rico y tan saboroso. Es la industria más que tiene el pueblo. Bien, pues Enrique ingresó en la orden, ingresó en el colegio Santo Tomás de Villanueva de Salamanca pues ya a los pocos años, a los once añitos. En Salamanca hizo el resto de los años prácticamente, puesto que han pasado todos estos años hasta ahora, prácticamente en Salamanca, a excepción del año de noviciado en Montiagudo y un año de pastoral en la prelatura de nuestras misiones de Chota. Tal vez por esto, por los muchos años que ha transcurrido en Salamanca, pues se le ha pegado aquello que constituye el lema de la ciudad de Salamanca, que dice arte, saber y toros. Y toros. Lo del arte y del saber, pues ha quedado bien encarnado en él. Lo de los toros creo que no tiene ninguna afición. Pero bueno, se le ha quedado lo mejorcito. Él hizo unos estudios ya de primaria y de secundaria en nuestro colegio, así siendo alguno que dice en Logroño. Y después hizo la filosofía y la teología en la facultad de San Esteban de los Dominicos de Salamanca, famosa en la historia y en la actualidad. Fue un alumno aventajado y terminó sus estudios en la facultad, pues siendo el alumno más brillante de la facultad. No podía ser menos. Bien, después continuó sus estudios de teología para hacer el doctorado. Nos concluyó y ya se tomó unos años para trabajar en la tesis con mucho trabajo, puesto que ya las responsabilidades que tomó en el colegio como director del colegio, hasta ahora, pues eran muchísimas. Le dejaba muy poquito tiempo y ese muy poquito tiempo es el que aprovechaba para la investigación de su tesis, que realizó sobre la teología de John Sobrino. Bueno, hace dos años ya pudo terminar la tesis y la presentó y la defendió en la Universidad Pontificia de Salamanca con general aplauso del tribunal, de todo el tribunal. Es algo inusual porque los miembros del tribunal pues suelen poner peras, también se las pusieron a él, pero supo responder adecuadamente y con aplomo, por su buen conocimiento de la tesis, pues salió muy airoso. Tanto que se le dio la máxima calificación en la defensa de la tesis. Ya finalmente, pues hace unos meses, tuvimos el gusto de bajar a la editorial del Secretariado Trinitario de Salamanca, donde se le ha publicado el libro que tienen ustedes aquí sobre la mesa y pues ya lo podemos disfrutar de su lectura. Es un tanto fuerte, ¿verdad?, un tanto fuerte el contenido del libro sobre la teología de la liberación, que ha sido calificado por alguno de sus maestros de teología de Salamanca, un tal Javier Picaza, como el mejor libro que se ha escrito sobre este autor y sobre la teología de la liberación en general. Bueno, pues con ustedes les dejo a Fray Enrique Gómez García, que les ilustrará sobre el tema que tiene en el programa. Muy bien, muchas gracias, Javi. Se nota que somos abuelo y nieto. Son las cosas que logra este don tan maravilloso de la comunidad que es sobre el que me toca hablar. Si es verdad que cuando a mí me llegó el boceto de lo que estaban preparando y me pusieron las tres y media de la tarde, al principio pensaba que era una broma pesada. Luego me he dado cuenta de que no es así, de que lo habían puesto a toda conciencia. La tarde del viernes de ayer, como todos estábamos como toros bravíos, ¿verdad?, no estábamos cansados, pues pusieron lo de más peso. La historia. Esta mañana, pues dos ponencias realmente atrayentes y muy bien dictadas, muy amenas. Y ahora lo que queda, pues es una voz somnífera para que, como don comunitario que es ayudar a los hermanos que descansen, pues podáis también vosotros descansar. Pero como dijera el obispo de turno, en el Señor, siempre en el Señor. Bien, espero que no busquéis el asiento como lo hacen mis alumnos a las tres y cuarto de la tarde, cuando les tengo que dar religión, que el único que queda despierto soy yo y adiós gracias. A veces uno piensa, si se buscan bien los marcos, está girando todo en torno al tema de la renovación y de la revitalización. Pero un tema que está saliendo continuamente, porque es más circunstancial de nuestros días, es el de la nueva evangelización. Si os habéis dado cuenta, casi todos los ponentes han hablado de él. Y yo también, pues tengo que hacer una referencia. Y es, pues justamente esa que nos encontramos en el año de la fe, y que tenemos que dar razón de la esperanza a todo aquel que nos la pidiera. Y en este sentido nos encontramos ante el gran reto, el gran reto de la transmisión de esa fe. Nosotros también ya ha sido una de las preocupaciones de esta mañana. ¿Cómo podemos hacer que esa fe sea hoy creíble en el mundo? En un contexto secularizado y en un contexto pluralista, no solamente de religiones, sino pluralista de tendencias y de ofertas de sentido vital. En ese sentido, yo quisiera remitirme a los primeros tiempos del cristianismo. Sobre todo aquellas comunidades a las que escribieron los evangelistas. Unas comunidades que se encontraban ante una coyuntura más o menos como la nuestra. Es decir, una coyuntura en la que ellos tenían que tomar conciencia de quiénes eran y en la que ellos tenían que ofrecer algo más en ese mercado del bajo, bueno, del imperio romano, algo más que les diera realmente sentido. Un sentido que a ellos les había llenado de gozo y que no confundían con un mensaje, sino con una persona. Una persona que había sido capaz de encarnar la bondad de Dios y al mismo tiempo llenar de libertad a las personas que habían vivido a su lado. Esto nos invita a hacer ver que la identidad nunca se conquista de una manera que excluya, que separe, sino todo lo contrario. La identidad siempre se consigue por la vía de la fraternidad. En aquel caso concreto de los primeros cristianos, esa identidad del Dios al que seguían era la que había hecho que ellos se sintieran hermanos. La proexistencia de Jesús, anteriormente la proexistencia del Padre, les hace vivir una identidad desde Él y para los demás. De aquí nosotros podemos sacar un lema y es que tenemos que hacer valer más lo que nos une que lo que nos separa. Hay que fijarse por tanto en aquello que nos hace uno y no en aquello que nos desparrama. Hace pocos domingos, recordáis que este podía ser el tema de la homilía. Como no soy sacerdote, no os la voy a echar, no os preocupéis. Allí se hacía dos referencias, una al libro de Números y otra al Evangelio de Marcos. En el Evangelio, en el pasaje de Números, recordad que algunos se molestan porque dos estaban por ahí profetizando sin haber ido ellos a la tienda del encuentro. Y en ese caso dicen que Moisés exclamó que no se tenían que sentir celosos y que él querría que todo el pueblo profetizara. Moisés, por tanto, se está fijando en que es mucho más importante lo que unía a aquellas personas que el mero hecho de que se despistaran, porque no llevaban reloj, y no fueran a la tienda. Jesús es todavía más explícito, porque ahí están los discípulos pegándose por a ver quién tiene el poder y están catalogando a la gente de este es de los nuestros y este no lo es. Algo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer y que a lo mejor en nuestra vida religiosa también lo tenemos muy consciente. Sin embargo, Jesús les responde que quien no está contra nosotros está por nosotros. Para él era mucho más importante lo que ese expulsador de demonios o ese realizador de milagros estaba haciendo y era poner de manifiesto que el reino de Dios que él estaba predicando se hacía presente. Si nos damos cuenta en el concilio vaticano segundo, sobre todo cuando se habla del ecumenismo, del diálogo ecuménico, se toma también este principio el concilio como ley de vida. Es más importante lo que une que lo que separa. En el número cuatro, pues está esa referencia que bebe de San Agustín, aunque la frase explícita, y de hecho el concilio no cita esa frase explícita, no sea de San Agustín. Pero me quiero fijar en otro número de ese documento sobre el diálogo ecuménico, que es justamente de los primeros, el que lo abre, el número dos. Allí cita un pasaje de San Juan, que dice lo siguiente. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues bien, en un contexto de exclusión, la unidad se presenta para el redactor de este evangelio en el mayor signo de credibilidad que podían dar los seguidores de Jesús. Y esto lo ha asumido muy bien la tradición eclesial. Para la iglesia de todos los tiempos, el amor, que es ese factor que facilita la unión, es el mayor signo de credibilidad. Ya en las charlas de esta mañana se ha citado como ejemplo la famosa frase de Tertuliano amparada en el pasaje de San Juan, 13, 34, 35, que también nos han leído, ¿no? Mirad cómo se aman. Eso es lo que decía Tertuliano, que distinguía a los cristianos de todos los demás. Aquí os voy a poner otros dos ejemplos. Uno del documento de la vida fraterna en comunidad. Cuanto más intenso es el amor fraterno, mayor es la credibilidad del mensaje anunciado y mejor se concibe el corazón del misterio de la iglesia como sacramento de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Y el segundo ejemplo está tomado de la exhortación vita consecrata de Juan Pablo II. Para presentar a la humanidad de hoy su verdadero rostro, la iglesia tiene urgente necesidad de semejantes comunidades fraternas. Su misma exigencia representa una contribución a la nueva evangelización, puesto que muestran de manera fehaciente y concreta los frutos del mandamiento nuevo. Y en otro número, que este nuestro mundo confiado a la mano del hombre y que está entrando en el nuevo milenio, sea cada vez más humano y justo, signo y anticipación del mundo futuro. Desde aquí nosotros podríamos sacar ya una primera tesis, que toda comunidad agustiniana y agustino recoleta debe ser motivo de credibilidad y debe ser crisol de la renovación de la vida de la iglesia en estos contextos que nos tocan vivir. San Agustín ya utilizaba esta idea de la comunidad como crisol. Él que vivía conflictos en sus comunidades. Nos viene a decir que muchos religiosos, muchos hermanos, prometieron que habían de observar aquella vida santa, que habían de tener todas las cosas en común y no llamar a nada suyo, que habían de tener una sola alma y un solo corazón en Dios, pero fueron arrojados al crisol, que es la comunidad, y se quebraron. Eso quiere decir, por tanto, que la comunidad es la que separa a aquellos que quieren ser algo y a aquellos que realmente están elegidos para ser eso. Esto no quiere decir que tengamos que caer en un rigorismo, ni mucho menos. San Agustín era muy consciente de que la comunidad no es un puerto seguro, de que la comunidad, debido al propio peregrinaje personal y comunitario, es un proceso de renovación. Es el peregrinaje, la itinerancia, hacia la utopía de un mundo posible y necesario. Y esto solamente se pondría a llevar a cabo de dos maneras. Primera, no aislándose de los demás. Y segunda, una vez que no nos aislamos de los demás, siendo capaces de soportarnos mutuamente. Nuestro texto constitucional ha sido enriquecido. Ya nos han dicho que a lo mejor no ha cambiado muchísimo, pero sí ha sido enriquecido en algunos aspectos. Y en este concreto se ha añadido en el número 18 un nuevo párrafo, que quiero leer porque es muy significativo en este sentido. No obstante, los hermanos deben ser conscientes también de que toda realidad cristiana se edifica sobre la debilidad humana y de que somos hombres y entre hombres vivimos, por lo que la perfecta comunión de los creyentes es la meta final en la ciudad celeste. La comunidad es así tarea continua de edificación y esfuerzo por superar los conflictos con la ayuda del Espíritu, sin dejarnos descorazonar ante ellos, sino sobrellevando mutuamente las cargas y soportarnos unos a otros por amor. De aquí quisiera sacar una primera conclusión. La comunidad se convierte en crisol de la vida evangélica porque en ella se autentifica lo que estamos llamados a ser, aunque no lo lleguemos a ser en plenitud en nuestro tiempo. Es verdad que otros le dan a la comunidad otro sentido de crisol, la comunidad como penitencia. Así se ha escuchado que en la regla San Agustín no habla mucho de las cesis, mortificación, porque demasiada mortificación es tener al otro al lado. Yo creo que esa interpretación es bastante errónea. San Agustín es bien consciente de que si vivimos en la comunidad es para ser felices. Y todo lo demás es un cuento. Entonces la comunidad no tiene que ser esa máxima penitencia de la que nos hablan algunos documentos eclesiales. Nosotros nos hemos reunido en comunidad para anhelar afectuosamente la belleza espiritual de Cristo, es decir, para planificar nuestras existencias por medio de la práctica del amor y de esa manera alcanzar la felicidad porque es más feliz el que da que el que recibe. Esto nos ofrece otra segunda tesis, que se necesita generar comunidades alternativas hoy para que el mundo crea. Nuestras comunidades, las comunidades agustinianas, son comunidades falibles, que se equivocan porque la herramienta, el material humano, también se equivoca. Pero, sin embargo, estas comunidades, desde sus debilidades, tienen que trastocar las lógicas humanas actuales. Podemos sacar de la historia de la Iglesia y de la Biblia ejemplos de esta realidad. Así, por ejemplo, si nos remitimos al Pentateuco, aún sabiendo que su composición es muy diversa y muy difícil de explicar, incluso por los especialistas, pero si lo leemos en su conjunto, nos damos cuenta de que Yahvé se fija en un pueblo de esclavos debido a estas dos realidades. Primera, porque es un pueblo, y segunda, porque son esclavos. Y de este pueblo y con este pueblo, quiere manifestar su poder frente a los imperios del momento, representados en Egipto y luego después en los imperios de Asiria y de Babilonia. Si nos fijamos en el primero, la lucha contra el imperio de Egipto, el pasaje de las plagas es una lucha en la que Dios se revela como aquel que es capaz de otorgarle la libertad a su pueblo. No es el Señor que impone como el faraón, sino que es todo lo contrario, el Dios que revela que se sirve de su pueblo, consciente de que se puede vivir una nueva vida en libertad. La única contrapartida que le pide Dios al pueblo es que no sea como los demás pueblos. Es decir, que no sea un pueblo que él también tiranice a los demás, esclavice a los demás, se sirva de los demás. Y para ello, o en este contexto, aparece la ley. Una ley que es ley de libertad. Y si nosotros nos ponemos a leer algunos pasajes, y sobre todo el espíritu de las leyes, nos daremos cuenta de que se viene a decir, ojo, y no vuelvas a ser esclavo, ni hagas que otros sean esclavos, porque tú fuiste esclavo en Egipto. Eso lo encontramos por activa y por pasiva. De esta manera, ese pueblo que ha recibido la ley, la recibe para ser una nueva sociedad descentralizada. Una sociedad de iguales y una sociedad de hermanos. Si leemos sobre todo el pasaje o pasajes de Levíticos, en aquellas leyes que hablan sobre la nueva constitución de la sociedad, y también en la relectura que se hace en el Deuteronomio, nos daremos cuenta que en esos pequeños pasajes, la palabra que se utiliza es, si tú ves a un hermano tuyo, algo tendrá que decir. Por tanto, del Pentateuco podemos sacar la enseñanza de que hay que hacer comunidades humanas al estilo divino. Hay que hacer sociedades de hechura divina, porque Dios no es hombre, es Dios. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, más concretamente en Jesús, en el simbolismo de los doce, nos damos cuenta que esa sociedad que había nacido para ser una sociedad distinta a las demás, con una ley que tenía que procurar la libertad, se había convertido en una sociedad que esclavizaba, en una sociedad que también estructuraba a la gente. Hay que refundar el simbolismo de los doce, y en este caso Jesús lo reformula, teniendo a Dios Padre como fundamento de contraculturalidad. Se crea así, como han dicho algunos teólogos, una comunidad de contraste, fundada justamente en aquellos valores negados por la sociedad del momento, más concretamente, el amor al prójimo y la renuncia al estatus, porque lo que menos le importa a Jesús es aquel tema de la vergüenza y del honor. Podríamos citar muchos rasgos de esta comunidad de contraste de Jesús, no es el caso, solamente dejarlo ahí patente. La comunidad que Jesús quería era una comunidad contracultural. Y como las primitivas comunidades se iban otra vez acomodando a las situaciones, ahí van surgiendo a lo largo de la historia y de los textos bíblicos otras teologías que nos recuerdan que la comunidad de Jesús tiene que ser una comunidad alternativa. Así aparece la teología de la gracia y de la cruz de San Pablo o la teología antitriunfalista de San Marcos o la teología del apocalipsis. Si nos metiéramos a hacer un análisis de la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia también se ha ido poco a poco dando besos con los valores de la sociedad del momento. Y sin embargo también vemos cómo aparecen siempre movimientos que quieren un poco levantar y decirle a la iglesia que ese no es el verdadero camino que Jesús quería. Algunos de esos movimientos terminaron en herejía, otros de esos movimientos pues siguieron en la iglesia. En ese sentido podíamos describir la vida religiosa como la alternativa debida a esas sociedades como muchas veces han puesto de manifiesto algunos autores. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues que en la actualidad estamos viviendo una época de globalización económica, de una determinada economía que se impone sobre el resto de las dimensiones de la sociedad y vemos que esta nueva situación no globaliza la fraternidad sino todo lo contrario está creando paredes, está creando abismos, está creando insensibilidad y nos está llevando al individualismo. Estamos haciendo una comunidad de mucha gente deshumanizada y desfraternalizada. Entonces en este sentido la comunidad cristiana en cuanto comunidad se ha de elegir como una forma de contraculturalidad. Una comunidad fraterna y unida está llamada a ser cada vez más un elemento importante y elocuente de la contracultura del Evangelio. Debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Leíamos ya hace 20 años en la vida fraterna en común. Paso al siguiente punto que tenéis por ahí. La renovación de la humanidad por tanto viene dada para la manera de vivir en comunidad. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues que se ha desfraternizado al ser humano se lo ha atomizado. La manifestación más clara es el individualismo. Un individualismo funcional insensible y muchas veces autoritario. Ni que decir tiene que este individualismo se ha levantado muchas veces sobre valores legítimos. La necesaria autonomía del individuo, el papel de la persona en la sociedad, el valor de la libertad y de la igualdad, las nuevas relaciones a la hora de comprender la identidad y la alteridad, los valores democráticos y la corresponsabilidad. pero nos damos cuenta de que podemos estar más cercanos pero no por ello sentirnos más humanos. ¿Dónde ha radicado el error? Pues en que no hemos acrisolado esa cercanía por el amor mutuo, como nos decía San Pablo en sus cartas. La consecuencia ha sido que hemos extralimitado el yo sin referencia significativa a nosotros tanto sincrónica como diacrónicamente. ¿Quién piensa en los que van a venir detrás de nosotros? Las concreciones de este individualismo saltan a la vista. Se asiste a una privatización de lo personal, a una extralimitación de la vida autónoma, a una pérdida del sentido de autoridad, a una identidad institucional a la baja, a un indiferentismo silente hacia el horizonte como un marcado, a un exceso de protagonismo, a demasiados intereses sobre el bienestar físico, psíquico y profesional de las personas, a primar las aspiraciones personales sobre el trabajo ejercido en común o en grupo, al permisivismo. Si nos ponemos a mirar la sociedad, vemos muchos brotes de xenofobia, de división, de relacionismo, de soledad, de falta de sentido cívico o incluso de manifestaciones de sentidos anticívicos, de infravaloraciones de la vida y del medio ambiente. Están ahí también los nacionalismos. Esto nos podría decir, bueno, es todo lo que hay. Las consecuencias sangrantes de la incomunicación que lleva al desconocimiento, a la débil pertenencia en las estructuras a la insensibilidad o la otra del aislacionismo que nos puede llevar a la paradoja, por ejemplo, vista en los medios de comunicación social, de que lo que debería ser un signo que nos ayude a conocernos mejor, nos está llevando a relaciones impersonales e instrumentales. Todo lo que existe es la insustancialidad que se está prodigando a través de esa superficialidad promovida justamente por vivir en la masa, porque todos somos individuos que cada uno va a lo suyo, hombres superficiales que viven del ruido, de la prisa, de la confusión, del estrés, de la herejía, de mi trabajo personal, del verbalismo, simplemente para que no haya silencio y no pueda escuchar el rumor del silencio. Todo lo que existe es la secularización que nos lleva a la mediocridad, al aburguesamiento, al consumismo y en muchas ocasiones al hedonismo ramplero. Había un texto muy interesante de unos años, 20 años, porque de Nueva Evangelización ya se habló mucho hace 20 años. Digo que hay un texto muy interesante tomado de la confer española, donde se nos dice que no. Esto no es todo lo que hay en el mundo. La comunidad ha de alzarse en signo contracultural que promueva fraternidad y solidaridad, allí donde reina el individualismo, y respeto y promoción de la persona donde impera el autoritarismo y el comunitarismo. Tenemos documentos que nos lo dicen vida fraterna en comunidad o también otros textos de vita consicrata, pero como os digo, os voy a leer lo que decía la confer ya hace 20 años. ¿Existe alguna alternativa de futuro? ¿Qué nos queda? Nos queda el milagro de la comunidad. Nosotros no somos políticos ni economistas, no tenemos una tercera vía original que hemos recibido, pero hemos recibido el don de vivir un estilo de vida fraterna y solidaria que se ha revelado humanizador a lo largo de muchos siglos y que es un reflejo del Dios en el que creemos. Para vivir de esta manera tenemos que tornar a nuestro único necesario que es el Dios contrastante de Jesús de Nazaret. Por eso no nos debe extrañar que la coinonía humana tenga que hundir sus raíces en la coinonía trinitaria. Y Agustín que ha sido un gran maestro en esto de la comunidad nos ha dado unas pautas para cómo enraizar en la trinidad en la vivencia del Dios que es amor una forma de vivir que en cada tiempo también rompa los esquemas de las épocas. Si nosotros nos fijamos en la época de San Agustín nos damos cuenta que la sociedad del bajo imperio romano era una sociedad poco sociabilizadora. El sentido de la comunidad era más bien de índole formal que real. Las formas de pertenencia venían dadas sobre todo por las religiones mistéricas y por el cristianismo que durante mucho tiempo sabéis que fue visto como una religión mistérica más o en el caso de las altas alcurnias en escuelas filosóficas pero el ideal del filósofo del entonces que era un sabio que supuestamente quería ser ciudadano del mundo resulta que en el fondo era un ciudadano que se desvinculaba del orden institucional cotidiano que lo amparaba. La experiencia de Agustín además en sus primeros años tampoco era la propia de un hombre comunitario todo lo contrario de un hombre que vivía en su época si nosotros nos fijamos un poco en psicología en su psicología pues era el típico individuo al que le obsesionaba el disfrute el honor la mentira los privilegios tener los primeros puestos como dirá más tarde lo movían tendencias soberbias y toda soberbia es privatizante dominante disgregante todo lo contrario de la humildad si nos fijamos en el mundo de las pandillas del momento también era un asociacionismo formal y del propio San Agustín hacemos ver que no predominaba la coimplicación existencial sino lo que él llamaba la fugitiva libertas su formación era una formación filosófica él había tenido como modelo a esos filósofos autárticos ciudadanos del mundo que en el fondo no pensaban en el mundo toda su experiencia de búsqueda es puesta como la del hijo pródigo por tanto la del hijo que había sido capaz de matar en vida a su padre y que se había desvinculado de su hermano cuando llega al cristianismo cuando realmente se convence puede llenar de sentido su vida surge una nueva forma de vida y esa nueva forma de vida es cuando él descubre la importancia de la comunidad en su vida y para los demás la búsqueda de la felicidad a partir de este momento corre pareja a la consecución de una experiencia comunitaria que realmente lo satisfaga y conoce las comunidades de los maniqueos y de ellos toma una forma de solidaridad y conoce también a los filósofos y de ellos asume el ocio amical y la comunión de bienes y finalmente conoce el cristianismo que fue capaz de hermanar religión y filosofía como él dice y aunque no fue del todo una experiencia uniforme él va sacando lo que implica vivir en comunidad desde Casiciapo hacia esas comunidades que están reflejadas en los sermones 355 y 356 de ese obispo ya achacoso que se da cuenta que en la comunidad hay muchas dificultades y que él pide perdón porque en su propia comunidad hay dificultades hay una gran diferencia claro que sí la diferencia la diferencia existencial de haber vivido ese contacto directo de lo que significa estar con los hermanos pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay rasgos comunes ¿cuáles son esos rasgos? bueno pues esos rasgos podríamos describirlos de esta manera prima el todo sobre la parte lo común sobre lo propio la interioridad como posibilidad de la común unión con los otros y con el otro sobre la superficialidad e inconsistencia personales la distribución según las necesidades de cada cual sobre la avaricia la humildad sobre la soberbia el servicio mutuo sobre el poder y el dominio la cordialidad y consiguiente comunicación sobre el temor y el silencio fundacional en definitiva todos estos rasgos recogen que tenemos que vivir unánimes y concordes gracias al amor mutuo que nos une y ese amor no podemos olvidarlo puede ser perfectamente un amor de amistad debido a promover esta forma de vida en su tiempo una forma de vida distinta a lo que era la vinculación social de su época podemos decir perfectamente con Van Babel que la regla es un exponente de crítica social y una propuesta de una organización comunitaria alternativa la regla se centra en el valor propio de la vida en comunidad en concreto del amor mutuo al ser uno en el corazón y en el alma en comunidad de bienes materiales y espirituales y de aquí es de donde nos brota a nosotros los agustinos y los agustinos recoletos el reto de afrontar las descomposiciones sociales y ciudadanas que cada época proponen como eje y plataforma de renovación personal y social tenemos que tener una vida comunitaria que sea profética profética en su doble sentido como denuncia y como propuesta y es así como nosotros podemos entender la comunidad como crisol de la renovación realidad donde se verifica como es la auténtica manera de vivir según Dios el Dios cristiano que es el Dios comunitario el concilio vaticano segundo ha insistido mucho en el pensamiento de la comunión ha hablado del origen unitario de la iglesia nos ha descrito la iglesia como comunión de personas y nos ha lanzado a una espiritualidad de comunión esta renovada forma de vida comunitaria se constituye en el factor primordial de la renovación posconciliar a mi me hubiera gustado que esta idea del concilio la hubiera tomado porque las comunidades agustinianas del momento hubieran sido acicate para decir eh que nos estamos durmiendo ¿es así? no vale menos mal digo que nos estábamos durmiendo hemos visto que muchas veces los agustinos y los agustinos recolectos no hemos vivido en comunidad una lástima que esta renovación comunitaria no haya venido quizá de nosotros de los que portábamos el carisma de la comunidad pero ahora nos podemos decir a nosotros mismos que es el momento de intentar que esta revitalización de la vida comunitaria no se quede en el olvido y que seamos en cada instante nosotros promotores de la misma sé que se me ha acabado el tiempo aunque el pan de Javier no me lo ha dicho entonces yo ya voy a terminar como vais a tener la ponencia escrita pues lo que tenía que ver con esa relectura de las constituciones y sobre todo sobre esos aspectos prácticos de la vida comunitaria que a mí me parece que son más importantes para hoy eso os lo dejo para vosotros en lectura personal que a lo mejor nos incita al sueño muchas gracias por los tratamientos